Las arremetidas estatales contra las voces adversas al partido de gobierno solo pueden ser contrarrestadas con una verdadera unidad de las fuerzas democráticas, considera el catedrático Ernesto Medina. Yo creo que el régimen se está fortaleciendo porque sabe que está frente a una oposición débil y desunida y está aprovechando para afianzar su posición. Lo que está pasando no es nada nuevo. O sea, si uno analiza la historia de los regímenes totalitarios más crueles y comenzando con el fascismo alemán, estamos siguiendo exactamente los mismos pasos de lo que ha hecho el régimen de la familia Kim en Corea del Norte. Y ahora pues la familia Ortega va siguiendo los mismos pasos. Lo que sigue es un reconocimiento de la represión para acabar con todo vestigio de oposición y de espíritus libres que se atrevan a cuestionarlo. Y para eso pues ellos tienen ahora prácticamente carta blanca con todos los instrumentos que están inventando. Lo que yo he lamentado de los políticos, de los analistas políticos que han hablado hasta hoy sobre esta última embestida de Ortega es de que no nos dan ninguna propuesta. Y yo creo que la única salida que hay, la única manera de enfrentar este régimen es con una unidad monolítica de todas las fuerzas de oposición. Expone que no hay que matar las esperanzas del pueblo de salir lo más pronto posible de la represión que reina en Nicaragua. Yo no pierdo la esperanza, yo sigo confiando porque escucho las voces de la gente, la gente de la calle quiere unidad, la gente de la calle quiere una salida, la gente de la calle quiere que esta salida sea por la vía pacífica. Realmente los que estamos creando los problemas somos nosotros, los que estamos en las organizaciones que se supone deberíamos ya a estas alturas presentar una propuesta concreta para cómo es que vamos a lograr que esta salida sea posible. Y yo espero de que este tipo de cosas que están pasando hoy hagan reflexionar, porque el momento que está viviendo la oposición es muy delicado. La coalición nacional que yo creo sigue siendo la única alternativa realmente para poder enfrentar al régimen está siendo torpedada, hay amenazas claras de que algunas organizaciones se retiran, lo cual sería creo yo fatal. Por lo que yo espero que reflexionen, que frente a estas medidas está tomando el gobierno cuenta realmente de la seriedad del problema que tenemos los nicaragüenses por delante, de la verdadera naturaleza del régimen que está oprimiendo al pueblo de Nicaragua y que te pongan sus posiciones personales, sus intereses personales y realmente pongan a Nicaragua por delante de cualquier otra cosa. Marcos Medina, Noticias 12.